En estos ejemplos, se pide que determinemos el cuadrante del lado terminal del ángulo basado en la información que sabemos sobre varias funciones trig. Y podemos responder estas preguntas basado en información del círculo de la unidad. Hagamos una revisión rápida del círculo de la unidad. Si un ángulo es borrado en la posición central, el punto donde se encuentra el lado terminal del ángulo intersecta el círculo de la unidad nos dice información sobre los valores de la función trig. Cosín teta será igual a la coordinada x, y en cine teta será igual a la coordinada y. También es verdad que tangento teta sería igual a, y x desde tangento teta es igual a cine teta cosín teta. Y solo para asegurarnos de recordar, cuando ambas coordinadas x y son positivas en esta región aquí, este cuadrante 1. Cuando x es negativo y es positivo, estamos en cuadrante 2. Y si ambos sí son negativos, estamos en cuadrante 3. Y si x es positivo y es negativo, estamos en cuadrante 4. Echemos un vistazo a nuestras preguntas. Aquí damos que cousa en teta es mayor que 0. Bien, esto nos dice que x tiene que ser mayor que 0 y cine teta es mayor que 0, también sería también positivo. Así que si es positivo y es positivo, estaremos en cuadrante 1. En nuestro segundo ejemplo, se dice que cousa en teta es menor de 0, lo que significa x, tendría que ser menor de 0 y cine teta es mayor que 0. Soy sería mayor que 0. Soy x es negativo y es positivo. Volver a nuestro círculo de la unidad, si x es negativo y es positivo, estaremos en cuadrante 2. Ahora, estos dos siguientes obtenen un poco más involucrado. Damos que cousa en teta es menos de 0, así que nos dice que x es menos de 0. Pero ahora, dan que tangente teta es mayor que 0. Bien, tangente teta es igual a y dividido por x, y se dice que es mayor que 0, significa que es positivo. Entonces, si x es negativo e dividido por x es positivo, eso significa también tendría que ser negativo, porque un negativo dividido por un negativo sería positivo. Así que si si son negativos, estaremos en cuadrante 3. Para nuestro último ejemplo, damos que el seguro teta es mayor que 0. Recuerda que el seguro teta es el recíproco del coseta teta. Así que si seguro teta es positivo, cousa en teta sería positivo. Por lo tanto x tiene que ser positivo. Y costeante teta es menos de 0, cosecante teta es el recíprocal de cine teta. Así que costeativo teta es negativo, entonces cine teta también sería negativo, por lo tanto, debe ser negativo. Así que tenemos x es positivo y es negativo. Entonces, si x es positivo, y es negativo, estamos en el cuarto cuadrante. Espero estos ejemplos te ayudan.